El Instante La primera serie en podcast que celebra el amor moderno Sabes si pronto vas a bajar Buenos días Ya me tengo que ir, es tardísimo ¿Te vas hoy? Sí, mi vuelo sale a las 12 Tengo que estar en el aeropuerto ya ¿De dónde eres? De Guadalajara Neta, perdón, eh Tengo muy mala memoria La verdad, yo también Y espero que no te lo tomes personal Pero no me acuerdo si te llamas ¿Edgar o Armando? Armando No, no me lo tomo personal Solo se te olvidó mi nombre ¿Se te perdió algo? Mi cartera Aquí está Listo, ya tengo todo Te acompaño, quieres un café, te preparo algo No te molestes, la verdad me la pasé muy bien, pero... Fue poco memorable No... ¿Se te olvidó mi nombre? ¿Está temblando? No, no, no No mames, ¿qué está pasando? No salen las llamadas Cancelaron mi vuelo ¿Qué? No mames ¿Qué? Pues como... Como que es el fin del mundo, ¿no? ¿Y eso te da risa? Tengo que irme a Guadalajara ¿Qué haces? Esto es broma Esto no puede estar pasando ¡Laura! ¡Laura! No mames, no mames, no mames Párate, párate, párate Vamos al depa y... Y vemos cómo lo solucionamos Ay, esto es mi peor pesadilla No creo que dure mucho, párate Dicen que solo son dos semanas ¿Quince días aquí? No puede ser, no puede ser, no puede ser Yo sé que no es una situación ideal No, siento que me voy a morir ¿Neta? No puedo respirar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le hablo a una ambulancia? No, pendejo, es ansiedad Ah, eh, este... ¿Respira hondo? Ay, te odio ¿Te sientes mejor? Algo Ven Estoy haciendo de comer ¿Qué hora es? Como las tres ¿Hay algo que no comas? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que no mames, Edgar Armando Nos conocimos ayer y vinimos a tu casa a coger Fue como una cosa meramente utilitaria Armando ¿Qué? Me llamo Armando ¿Ves? ¿Qué? Pues, ¿qué fue eso? Utilitario Un one night stand, pues Ahora estamos aquí tú y yo en una emergencia sanitaria nacional Encerrados en un espacio de 45 metros Son 60 metros Da igual El punto es que esto solo puede salir mal A mí no me salen bien las cosas No, a mí tampoco ¿Te abrazo? No, gracias Te hago un té No hagas nada Te está dando ansiedad otra vez, ¿verdad? Evidentemente Ay ¿Sabes jugar yenga? ¿Cómo que sí sé jugar yenga? Es que pedí uno Ay, perdón Perdón, pero es que No puedo creer que estemos en medio de una crisis Y tú estás comprando un yenga Pues es que vamos a estar aquí encerrados Y pensé que podíamos jugar Sí sabes que esto es grave, ¿verdad? Sí Perdón Solo pensé que quién sabe cuánto tiempo estemos aquí Toda mi vida está en Guadalajara Y la mía está aquí Exactamente en estos 60 metros Mira Están diciendo que solo son dos semanas Y yo puedo dormir en el futón O en la cama Y pues está mejor que estar solos, ¿no? Supongo Gracias Si quieres yo duermo en el futón O digo, o sea, ya dormimos juntos un día No, ¿cómo crees? El futón está perfecto para mí Estas cosas son súper cómodas Y dicen que es bueno para la espalda Y así ¿Qué hora es? Las seis y cuarto Vas a ver que en menos de lo que te des cuenta Vas a estar de regreso en Guadalajara Gracias Qué organizada tienes la cocina Y tu refrigerador y así Tienes muchas cosas Soy chef Mira, qué chido Yo quemo todo Ah, pues Te puedo enseñar Va ¿Qué hora es? Son las siete y media Basta Basta uno Basta dos Basta tres Listo Ok Nombre Valeria Ah, puse lo mismo Cincuenta No, si pones lo mismo es cero No, si pones algo que nadie puso Son cien Si los jugadores ponen lo mismo son cincuenta Si no pones nada es cero Ajá Pero según yo si pones lo mismo es cero No Fuck, mi pastilla ¿Qué hora es? Las nueve ¿Quieres ver las noticias? ¿Ya no quieres jugar Basta? Es que si los dos ponemos lo mismo es cero, no cincuenta Eso no tiene sentido Bueno, tiene más sentido que lo que tú estás diciendo ¿Me estás mansplaneando el Basta? No, no es mi intención Entonces deja de hacerlo Ya, veamos las noticias pues ¿Todo bien? Mis papás están en un crucero y no les llegan los mensajes Nah, estoy seguro de que están bien Pues no puedes estar seguro Pero agradezco el sentimiento Parece que los hombres tienen una alerta Una alarma que les dice cuándo es el peor momento para mandar un mensaje No lo hacemos a propósito, eh Te aseguro que Emilio sí ¿Quién es Emilio? Mi ex ¿Te escribió? Sí Para decirme que sí estoy bien y que me extraña Chale Chale, indeed ¿Y hace cuánto cortaron? Como once meses y dos semanas Me urge que se cumpla un año ¿Por? No sé Siento que va a ser como muy liberador decir Hace un año corté con Emilio Pues ya casi ¿Y lo extrañas? No sé A veces cuando me acuerdo de esa relación siento que fue en otra vida Pero ahorita me pregunto si estaría mejor si lo estuviéramos pasando juntos ¿Sabes? Sí Como que estoy esperando que justo el día que se cumple el año Me cure mágicamente y no me duela ya nada Ni un poquito Y tenga como un closure mágico Hay cosas que no dejan de doler nunca Digo, eh No lo digo como de modo pesimista Es chido saber que puedes guardar amor A pesar de todo Y aunque hay días que te duela Aunque sea poquito Pues lo dejas ser No te aferras a que duela o no Ay sí Qué fácil Eso como se hace Te juro que no es tan difícil No sé Siempre que te duela Solo como que Mándale amor Ok Julia Roberts Te juro que funciona Oye Me estoy bañando Sí ¿Te falta mucho? ¿Por? Me urge hacer pipí ¿Estás bien? Sí ¿Qué haces? Ando en el piso del baño Sí, ya veo Pero Pero Tengo miedo Tengo miedo Ay mira Los del gobierno dicen que si no salimos en 15 días Esto se puede contener Pues Igual no volver a la normalidad Pero vamos a poder salir Eso no es lo que me da miedo ¿Te da miedo contagiarte? Más o menos Perder tu trabajo Que se enferme tu familia No mames No había pensado en todo eso Ay perdón Ay Perdón, 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 perdón No, no, no pasa nada Es que mi camisa es nueva Y pues la llenaste de mocos Qué oso, güey Sí, pero no te preocupes En 14 días cumplo 30 años Eres escorpio ¿Qué? Nada Ya entendí todo ¿Qué? ¿Es malo ser escorpio o qué? ¿Sabes quién también es escorpio? ¿Quién? Julia Roberts ¿Te caga la idea de cumplir 30 con una desconocida? No Solo tengo miedo ¿Estás teniendo un trip de como que no has hecho nada de tu vida? Sí Sí Estoy soltero Este depano es mío Estoy roto Ay, como todo el resto del mundo Tener 30 ya no significa nada Emilio, mi ex Con el que corté hace 11 meses y 15 días Tenía pesadillas con cumplir 30 Supongo que para los hombres es más difícil ¿Pesadillas? Real De que se despertaba llorando Órale ¿Qué puede ser tan terrible? ¿Cuántos años tienes? 26 Ya me entenderás No creo Tenerle miedo a cumplir años es algo que no entiendo Es inevitable Es como tenerle miedo a la muerte ¿Te vale morirte? Pues no es como que me valga Pero es parte de la vida ¿Qué? Una vez leí eso en una caja de té Las cajas de té pueden ser muy sabias También las mentas esas que tienen frases atrás Me caes bien, Armando ¡Ey! ¿Te acordaste de mi nombre? Chócalas ¡Ey! Tengo un plan En 15 días hacemos un pastel Celebramos que sobrevivimos a esto Tu año de haber cortado con Emilio Y mi cumpleaños Bah Pero ¿Crees que vamos a sobrevivir a esto? Supongo Espero ¿Qué hora es? El Instante es una producción de Sonoro Escrita por Camila Ibarra y María Ramírez Estoy tratando de ocultarlo Que no puedo controlarlo Me controlo y no me deja ver Lo simple que puede ser En este episodio escuchaste las actuaciones de Alexis de Anda Andrés Vargas Russo En la música Little Jesus Con TQM Escucha una nueva historia en cada episodio El Instante está disponible en Spotify, Apple, Google O donde quiera que escuches podcasts Sonoro Y no me dejo Y no me gusta Todos los maestros En la música El Instante está disponible Gracias.